Yo nunca quiero, quise hacerle a Big Boy como un albergue, no, es, a ver cabrón, te aventaste cinco años amarrado de las cuatro patas en una carpa de circo, aquí vas a llegar a ser bien feliz, porque eso es lo que yo quiero, que seas muy feliz y todos queremos, entonces no queremos poner una barda, no queremos poner una reja así de tubones, no, ¿qué hacemos? Con movimientos de tierra y el animal respeta y tiene una variedad muy grande y camina por todos lados, pero él ya no se va, entonces, y a lo que hiciste zanja alrededor, sí, una parte y otra le puse así, pero el animal si le da la gana se sale y no pasa nada, sí, no se va, entonces, qué chulada, sí, cuando llegó fue algo así que me impactó, que dije yo, qué culero este esto, llegó Big Boy, lo bajamos del tráiler y no caminaba, no sé, no sé si no se acordaba cómo caminaba, pero estaba parado así él y no podía avanzar porque estaba bien traumado con el tema de, pues de la caminada, cinco años amarrado de las cuatro patas, así pues, imagínate, comía, tomaba y todo y con orines y excremento y todo en el mismo lugar, o sea, muy mal, entonces él llegó bien traumado, al principio cuando llegó Big Boy, pues todo el mundo, ay Big Boy, no, a ver, yo quiero que él sea un elefante, va a ser, se va a comportar como elefante, para empezar, prohibido entrar, te acuerdas que todo el mundo, hasta yo me metí todo, no, déjalo en paz, el entrenador, el entrenador es hora de que te vayas, porque dependía mucho de él, yo no quería ya eso, yo quería que él se sintiera, así como lo ves ahora conmigo, que le hablas, yo nunca lo forzo, no, nada, 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 ni me meto con él, tenemos ese balconcito y me acerco y tenemos contacto, pero yo no voy y le invado su espacio, porque para mí es muy importante que él tenga su espacio y que sea un elefante. La vida es definitivamente simple, nos hacemos complicado, así que mi objetivo en la vida ahora es asegurarme de que compartiera mi sabiduría a la próxima generación. Es un placer para mí darle la bienvenida al podcast a alguien muy especial para mí, Ernesto Zazueta fue mi jefe durante mi adolescencia en México, ha sido un gran amigo por más de 40 años y hoy es el presidente del consejo de Ostox Sanctuary y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, ACED. Ernesto le ha dado una nueva oportunidad de vida a muchos animales, desde elefantes hasta delfines, ayudando a rescatar, reubicar, preservar animales en todo el mundo. Hoy presentamos la primera de dos partes, donde hablamos sobre su increíble historia, celebramos nuestro amor por los animales y demostramos la honestidad, integridad y lealtad que nos ha acompañado a lo largo de los años. Hay que contarle al mundo un poquito, gordo, pero primero hay que empezar. ¿Tú dices hasta dónde? Tráganme un tequila. No, 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 no le vamos a cegar todo, gordo, eso déjalo para la película, güey, eso hay que dejarlo para la película, hay que dejarlo para la película, es como que estoy haciendo un rewind, de quién es César Millán, porque todo el mundo realmente no saben quién soy yo, me conocen como el encantador de perros, pero hasta ahí. No saben dónde saliste. No saben dónde salí, qué hizo, qué pasó, nada de eso, porque si me gustan los animales, cuándo me gustaron los animales, nada de eso. Antes de que empecemos, dales el nombre. No más. ¿Quién eres y el nombre? Porque yo te he mencionado, te he mencionado en casi todas las entrevistas que he hecho, pero te conocen como el Gordo Sazueta, porque así te conozco yo y nunca te voy a cambiar el nombre. Nunca vas a ser Gordo, aunque sea un esqueleto, un esqueleto, no vale madre. Yo te conocí Gordo y así, pero con mucho cariño, obviamente. No, no, claro. Sale. Bueno, yo soy Ernesto Sazueta, pues el Gordo para mis amigos. Exacto, exacto. Así es. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, güey? Pues ahorita estoy en el tema de rescate de animales y estoy participando muy activamente en ONGs de animales. ¿Qué es eso? Pues ahorita soy presidente de la Asociación de Zoológicos Criados y Acuarios de México y es donde, desde ahí, es una plataforma que tenemos para apoyar a los animales, básicamente. Y estoy como presidente del consejo de Oztok Santuari, que es un santuario, un centro de rescate de animales donde vive Big Boy, que es nuestro... El embajador. El embajador, así es. En ese aspecto tengo una envidia de puta madre o poca madre, como dicen los españoles. Y ahora que tiene novia más, y ahora que dijiste que cuando la vio, pues ya tuvieron su amorío. Sí, se quieren mucho. Espero que... Se quieren. Espero que no le caiga a un cachorro. En lugar de haberle hecho un paro que digo, ya ni chingas, ¿pa' qué me traiga que me estén regañando? Ay, que puede suceder también, pero uno no sabe, ¿no? Oye, ¿y qué tan grande está el lugar? Son 100 hectáreas aproximadamente. Entonces son 43. Sí. Y es lo mismo. Sí, sí. Yo rescaté a estos animales con el propósito de ayudar a la gente. Claro. Eso es lo que también quiero que hablemos, porque Latinoamérica necesita un poquito más esa empatía, esa compasión, aparte de la educación. Porque aquí tienen educación, no tienen educación, tienen empatía, ¿no? Pero la educación es como que... Respeto, muy importante. Muchas veces aquí los animales tienen más valor que los humanos, especialmente el perro en los Estados Unidos tiene más valor que el humano. Los tenemos que educar muy bien y, pues, fíjate que hoy en día hay mucha empatía, como dices tú, con el tema de los animales, pero hay mucha falsedad también, por decirlo de alguna manera, que mucha gente es, porque es un tema muy, muy capitalizable, en todos los sentidos, ¿no? Si son los políticos, se meten al tema de animales para tener los reflectores para los votos. A ver, cuéntame de eso. Sí, pues muy fácil. La corrupción hasta con los animales. Sí, mira, ahorita, ahorita es muy común ver en México diputados que, la verdad, no sé cómo se atreven si apenas saben leer y escribir, porque no tienen... La mayoría que andan metidos en el tema de animalismo, de activismo, pues no saben lo que están haciendo, ¿no? Yo siempre peleo mucho con las iniciativas, de hecho, ahorita estamos en una de educación que la subimos en el Senado, peleo mucho con ese tema. El bienestar animal es lo que yo les digo siempre, no es cuestión, lo que tú decías hace rato, no es cuestión del corazón, es cuestión de conocimientos. Y para eso hay especialistas. Hay morros que se parten de su madre estudiando toda la vida para que venga una persona que porque rescató un perro ya va a saber cómo opinar en el tema legislativo. Y ahí es donde aparece tu amigo el gordo con un garrote y bájenle, porque no es por ahí. Porque para eso hay especialistas, ¿no? Cada quien se debe meter en lo que sepa. Hay un gremio en México muy grande de especialistas, de hecho, estamos haciendo ahorita una iniciativa de un consejo consultivo de vida silvestre, porque es algo muy especializado. Hay biólogos muy chingones en México, hay veterinarios muy chingones en México, pero muchas veces no los toman en cuenta, y esa es mi lucha ahorita. Cómo hacer para que a los especialistas se les tomen cuenta que con argumentos emocionales no puede legislar un diputado, un senador. Tiene que legislar con argumentos científicos basados en la ciencia, esa es la realidad, ¿no? Entonces ese es el pleitecito que traigo últimamente, que necesitamos realmente hacerlo. Y otra cosa, nosotros como Hostok estamos trabajando en sensibilizar a la gente en el respeto a los animales. No es un zoológico, no es un parque abierto al público, no es mi rancho ni es mi colección privada. Son animales que sí, porque mucha gente, ay, es que no es un rancho. No, güey, no es un rancho ni es mi colección privada. Son animales que nos cuesta un chingo mantener y que lo estamos haciendo por ayudar a los animales. Pero dicen, ¿por qué no dejas entrar? Porque así puedes generar recursos. No, porque no es nuestra idea. Los que queremos generar... Para eso están los zoológicos. Sí, así es. Lo que nosotros queremos generar ahí es conciencia. Es lo que estamos haciendo. Creando conciencia. Diciéndole a la gente, por medio de las redes sociales, por medio de muchas cosas que hacemos, inspirarlos y crear conciencia en el tema del bienestar de los animales. ¿Y tienes el respaldo de... Pues de todo. Yo soy presidente. El dinero, poder y fama, ¿no? Sí. Sí, número uno, tenemos todo el respaldo de los especialistas en México, ¿no? O sea, son miles de especialistas que todos los días cuando hay un problema de un rescato o algo, pues no voy yo solo, como hijo de vecino. Yo coordino a toda esa gente, pido apoyo, vienen, rehabilitamos, rescatamos a los animales, los rehabilitamos, como es el caso de Big Boy, Vireki, el tema de Black Jaguar, que ahorita lo platicamos. De todos estos animales que hemos rescatado, es con respaldo en especialistas. No es que se nos ocurrió rescatarlos, ¿no? Otro punto muy importante es que todo esto va respaldado por las autoridades. Porque tú no puedes ir en México y rescatar un animal porque se te ocurrió porque te meten al bote. O te pegan un balazo. Porque van a decir que estás traficando y puede llegar a ser, ¿no? Entonces, en México es así la cosa. Nosotros, ¿cómo le hacemos? Profepa, que es la Procuraduría Ambiental en México, le hablamos, oye, o nos hablan ellos. Está pasando esto, necesitamos apoyo. Y vamos, tenemos una unidad de rescate junto con el zoológico de Culiacán. Y esa gente está, está la Profepa. Todos entraron ahí porque quieren estar ahí o porque era el único lugar que estaba disponible para trabajo. Triste, pero real. Ok, ¿cuál es? El presidente de México les quitó todo el apoyo a las autoridades ambientales. No hay presupuesto. Número uno. Número dos, desgraciadamente en México hay mucho, pues se va a oír mal, pero sorry, ¿no? No, lo editamos, no te preocupes. Sí, en México se usa mucho el que porque tú seas el primo de un amigo o el vecino te voy a meter a trabajar a donde tú ni siquiera conoces ni tienes capacidad. Es lo que pasa en muchas autoridades. En Profepa hay gente valiosa, pero muy, o sea, valiosa en el sentido de conocimiento, pero muy poquita. Y México es muy grande. Entonces, no se dan abasto los pocos inspectores que pueda haber. Entonces, es cuando entramos nosotros a apoyar en todos esos temas, ¿no? No tienen equipo. Sí, hay muchas cosas, ¿no? En el tema, en el tema, pues legal, ellos son los que entran con nosotros, vamos, hacemos los rescates, se hace un acta, etcétera, y para que vaya sustentado legalmente porque sí es muy importante. Y otro punto importante es que hacemos los rescates de los animales que decomisan de tráfico ilegal. ¿Y si hay muchos? Mucho, mucho, mucho. Vienen del sureste de México, vienen muchos, vienen de Centroamérica. ¿Pero qué es lo más exótico que has visto? Más bien, te voy a decir qué es lo que más, primero te voy a decir qué es lo que más decomisan. Ok. Guacamayas, monos, toda la clase de citácidos que son los pericos, los oros y eso, muchos, rapaces, y las vienen, las traen en... ¿Las rapaces son las de la Arturo, no? Las águilas, sí, las águilas. Que le gustan las de Arturo. Sí, y vienen en tráfico hasta la frontera, y aquí, pues hacen, hacen... ¿Y para dónde van? ¿A México o acá? Muchos las traen para Estados Unidos, hay mucho tráfico. Y no nomás para Estados Unidos, para China. ¿El tráfico no nomás es tráfico de humanos y tráfico? No, es de animales, es de especies, de flora, y van a todo el mundo, no nomás Estados Unidos. Los chinos también se llevan muchos animales. Entonces, muchos de esos, fíjate, en el 2020 hubo un decomiso muy grande, el más grande que ha existido, 36 mil animales de tráfico ilegal en dos eventos. Uno de 16 mil y algo, otro de 15 mil y algo, los decomisaron en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y, pues, los que le tuvimos que entrar a todo el tema fuimos nosotros junto, pues, obviamente yo lideré a los zoológicos, y a Oztoc le entramos, ¿por qué? Porque las autoridades en México no tienen lugares a dónde llevar esos animales. O sea, en México, desde el sexenio pasado, aunque no sea yo ni priista, ni morelista, ni nada de eso, pero es real. Desde el sexenio pasado empezaron a desaparecer unos lugares que se llamaban CIPS, Centros de Investigación de Vida Silvestre, que era donde decomisaban animales y los llevaban ahí. Empezaron a desaparecer. Entonces, ahorita, si hay un decomiso... ¿Los lugares incluyendo los animales? Incluyendo todo. Entonces, en aquel entonces, los zoológicos nos hicimos cargo de muchos de esos animales. Ahorita, hoy en día, pues, ya no hay ninguno. Siguieron desapareciendo. Entonces, es una labor muy fuerte que es cuando yo salgo y yo defiendo a los zoológicos, aunque nosotros, aparte de ser zoológicos, tenemos un centro de rescate, porque todos esos animales decomisados van a los zoológicos de México. Y los zoológicos también se dedican a concientizar, educar, porque todo eso se va a acabar, como lo decía hace ratito, con la educación. Tienes que educar a la gente, pues, a tratar bien a los animales, a no traficar, a no hacerles daño. O sea, es educación a cómo van las cosas, ¿no? Entonces, nosotros en México estamos haciendo eso. Ahorita, como stock, nosotros tenemos, desde el 2015, entró en vigor una ley de circo sin animales. Cuando entró en vigor esta ley, quedaron miles de animales a la deriva. El 80% se murió. ¿Y el 20% que quedó? ¿Por qué se murió? Porque, haz de cuenta que entró la ley que la hizo el Partido Verde Ecologista, que realmente, pues, de verde, están más mis ojos. Entonces, entró ese, fue una ley muy mal estructurada por un diputado que se llamaba SESMA, que ahí sigue haciendo daño, por ahí anda ahorita en el Congreso de la Ciudad de México también. Ese tipo promovió esa ley, pero con animalistas, basado en animalistas, en gente que te digo, que no tienen, a lo mejor tienen muy buenas intenciones, pero muy pocos conocimientos. Entonces, esa ley entró. No estaba yo de acuerdo o en desacuerdo en los circos. Ese no es el tema. El tema es que de un día para otro dijeron, no animales en los circos, y al que tenga uno lo vamos a meter al bote. En pocas palabras. Así nomás. Entonces, ¿qué hizo? No hubo una preparación. No, exacto. Y no hubo un, vamos a preparar un lugar para que se lleven a los animales. No, nadie supo. Es, los sacas o te meto al bote, cabrón. Y ese fue el problema. Los cirqueros, obviamente, se asustaron. Encontrar a los animales amarrados en la carretera. En jaulas, tirados así en la carretera. Y nosotros empaseamos a rescatar los zoológicos. Los pocos que se salvaron, los rescatamos los zoológicos. Y yo fue cuando fundé en el 2015 un centro de rescate de felinos. Que ahorita vamos a platicar ese tema, son los que ya mandé. Entonces, solamente yo rescaté alrededor de 250 tigres, leones, jaguares, leopardos. No más yo. No más los demás compañeros que pudieron ayudar. Entonces, nunca se previó dónde iban a quedar esos animales. O sea, tú haces una ley y di, bueno, los vamos a quitar. Pero voy a también pedir recursos para poner los centros de rescate. No, no existió. Entonces, fue una ley muy mal hecha. Y ahí empieza. Ahí empiezo yo como a hacer el activismo, el rescate de animales. Rescaté durante varios años. Muchos de ellos lo que hacíamos es, los rescatábamos, los rehabilitábamos físicamente, los poníamos bien. Y buscaba yo un lugar donde los pudieran recibir. Obviamente, un lugar registrado, porque hay muchos temas del documento y eso, pero lo hacíamos. A un zoológico que pueda recibir un tigre o un león, que tampoco está fácil porque comen mucho. Entonces, empezamos, sí, un chingo. ¿Cuánto come un tigre? Un tigre al día, entre carne o pollo, entre ambos, de 8 a 10 kilos diarios. ¿Cuántos en libras es eso? En libras, 20. 20 libras. Sí, entre pollo y carne. ¿Y ahorita está carísimo? Sí, entonces, pues ese es un tema, ¿no? Entonces, lo que hacía yo... ¿Diarios? Diario. No más, los dietas los domingos. Ok. Es una función que se hace, un manejo. Entonces, lo que empecé a hacer yo... Pero aunque los animales no coman todos los días por un tigre, no come todos los días. No come todos los días, pero cuando están bajo cuidado humano... Están aburridos. Sí, están aburridos, no tienen que hacer tan gorditos. Sí. Entonces, lo que hago yo, lo que empecé a hacer yo es buscar, a ver, zoológico, fulanito, oye, pues ayúdame, te voy a mandar un león, un tigre, échamelo, mándame una hembra porque tengo el macho, qué sé yo, qué bueno, órale. Y los empezamos a acomodar todos. Entonces, así nos fuimos llevando mucho tiempo. En el 2021, nace Ostok. No nace el rescate de animales como tal, sino nace el centro de rescate de Ostok. Y Big Boy fue, pues hasta ahorita... ¿Quién es el fundador de Ostok o quién lo crea o quién lo...? Nosotros lo creamos. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, pues yo, mis hijos, Arturo, que tú lo conoces, y un grupo de veterinarios que son los apoyos de nosotros. Fuimos los que criamos Ostok y pues empezamos a trabajar y llega... Ah, y Mr. Tempo. Mr. Tempo fue parte del rescate, más no de Ostok. No fundó Ostok, fue parte del rescate y es un gran amigo. Sí, sí, sí. Y él fue el que... Sí, lo conocí por ti. Sí, así es. Lo hicimos amigos. Así es. Entonces, lo que hicimos nosotros... En tu fiesta. Sí, ándale. Hicimos el centro de rescate de Ostok. Empezamos, pues, Amado, José, mi hijo, Arturo. Espérate, déjame decirle a la gente. Duré como 15 días para llegar a la fiesta del gordo. Sí, sí, sí. ¡Qué aburrido! Y, ah, ¿cuándo vas a llegar a esta pinche fiesta del gordo? No, es que tú eres muy aguado, cabrón. No, no. Es todo el pedo. O sea, a la trabas ir a tener una pinche fiesta en Marte. Está bien, muy espiritual tu pedo, pero también tienes que agarrar la peda, pues no mames. Y sí, había banda y todo, era como la locura. Todo el mundo fumando a la chinga. Y en pedo. Toda la raza y pedo. ¡Estábate ahora! En Valle de Guadalupe, güey. Vengo de aquí, gordo. Y me mandas al Valle de Guadalupe. Tienes que tener de todo en esta vida. Con un chofer que no conocía. Y yo pensé, ay, me secuestraba la chingada aquí. Pero llego ahí al cumpleaños del gordo, para que la gente conozca un poquito. Y pues sí, me dio mucho gusto ver a toda la raza, a tu hermano y todas las cosas, pero yo me quería ir como a los dos minutos. Y huiste. Y yo, y el César, y el César. Y me hablaste, ya estoy en Tijuana. ¡Qué mamone eres! Me fui a las tres de la mañana. Me fui a las tres de la mañana. Huiste a las tres de la mañana. Pero para esto hiciste como nueve horas en llegarte. ¿Agueras? Como que fue un día de mucho tráfico. Demasiado. Demasiado. ¿Y era viernes o sábado? Viernes. Creo que era viernes. Es como el, 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 ¿cuál está? Woodstock o algo así. Sí, era un día de demasiado tráfico. Y nomás era el cumpleaños tuyo, no me chingues. Y había un chingo de gente en ese cumpleaños. Así es. Entonces te digo, y empezamos el día que movimos a Big Boy. Ah, y haz de cuenta que a mí me habla, me habla Mr. Tempo y me habla Arturo y me dice, oye, ¿cómo le haremos con este elefante? ¿Qué hacemos? Y ya nos empezamos a meter en el tema y todo. Ese elefante lo estaban ofreciendo por redes sociales. Lo andaban vendiendo así como si fuera un perro. Y el Tempo dijo, yo lo, yo lo compro y lo dejamos en un lugar. Consíguete un lugar, me dijo nomás para que él esté, que esté a gusto y ya le salvamos la vida. Big Boy tenía cinco años amarrado en una carpa cuando entró seis, porque fue el 2015 y lo rescatamos el 2021. ¿Cuánto tiempo te duraste para poder rescatarlo? Ok, quiero rescatar ese elefante. Bueno. ¿Un año, un mes? No, ahí te va. De que lo empezaron a vender, o sea, en México los animales son activos, son activos, es dinero, es tuyo. Entonces, pues el cirquero no estaba de acuerdo en que te lo llevaras. Y la verdad, pues las autoridades se lo podían haber decomisado. Pero yo creo que ponerle otro clavo a la tumba de los pobres cirqueros también era como que gacho, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ver cómo. Si tiene corazón el gordo, si tiene corazón. Es como cuando aparece en la escena Mr. Tempo. Y dijo, no, pues se llegó un arreglo. ¿Y cómo conociste al Mr. Tempo? ¿Así, por el elefante? Bueno. ¿Por Big Boy? Yo lo conocí por Víctor, Víctor González, que está aquí, pero ya cuando hubo el contacto fue por el Arturo también. El Arturo va y lo busca a La Paz, lo conoce y me dice, hoy conocí a un güey así, yo creo que él va a ser el del elefante porque nosotros ya traíamos ese rollo. Y después me habla, sí, sí, jala. Y ya empieza todo el movimiento. De eso yo creo que fue un mes. Y pues era muy triste el caso de Big Boy. ¿Por qué crees que la gente te quiere tanto, gordo? Porque soy muy buena onda, no, no. No, no, ¿por qué? No, la verdad no soy buena onda. Porque yo te conozco desde hace mucho tiempo y he visto a la gente alrededor de Alfred y toda esa raza que andaba con nosotros. Pero sí, te respetan, te confían. Yo te voy a decir una cosa, lo que yo creo, de mí. Sí. Dice mi vieja, tú eres muy optimista, de chiste, pues me dices que eres muy optimista contigo. Y sí, güey. Pero la verdad sí, te voy a decir una cosa. A lo mejor yo sí, como dices tú y es cierto, que dices, cabrón, trabajaba contigo y no me pagabas. Me gritabas. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Traías un desmadre, sí, güey. Pero lo que tú sabes, porque a ti te tocó en tu tiempo es, sí, tengo, soy muy gritón, tengo mal humor. Pero dime cuándo alguien me ha pedido ayuda y no se la doy. Y a todos. Y a veces gente me dice, güey, pero no jales con todos. Sí, yo jalo con todos. Ya, sí, yo sé. Si lo pueden arreglar, qué bueno. Y si no, no. Pero yo si alguien me pide un paro, se lo hago, güey. O sea, esa es la realidad. Sí. Tengo muy mal carácter. De repente. De repente, porque no siempre. No. Ahorita si me echas un tequila. Solamente si estás despierto. Si me echas un tequila, me voy a poner bien simpático. No, entonces te digo, de repente sí. Pero a mí, yo soy muy perfeccionista y me gusta que las cosas funcionen. Y si te puedo dar los elementos para que funcionen y hacerte un favor, te lo voy a hacer siempre. Y eso lo puede decir quien sea. En eso sí no hay otra. A lo mejor es por eso. Y como dices tú, me respetan. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el primero a salir a poner la cara a defender a un amigo, un familiar o alguien que lo ocupe. Esa es la realidad. No, pero a ti, they trust, respect and love you. A ti, they confían. Sí. Yo he visto a la gente confiándote. Yo he visto a la gente, antes que tuvieras hijos. Sí, sí. Este, y queriéndote. Yo te quiero. Sí, no, no, igualmente. ¿Qué edad tenía cuando te conocí yo? 17 años. 17 años. Sí, que te cagoteaba todo el día. 17 años tenía yo. Pero me llamó, lo primero que me llamó la atención de ti es tu safari. Sí, sí. Del lugar ese que tenías safari. Y tenías un boxer blanco. Sí, sí, cierto. Cuando mi papá me llevó por ahí en Culiacán, al malecón, no sé dónde estabas. De los ochenta, sí, ochenta y años. Y fue el primer boxer blanco que yo vi en mi vida. Sí, sí. Así que me enamoré de ese perro. Sí, sí, estaba. Y luego, pues, mi papá lo quería comprar. No cuesta esto. No, olvídate. Olvídate. Pero desde ese entonces ya, no te conocí yo, yo nomás conocí tu lugar que se llamaba safari. Safari, sí, sí, cierto. Y luego, ¿cuándo empezaste con, cuando yo te empecé a ayudar con los animales y todo eso? Acuérdate que hubo una época que puse una escuela de perros. Que duré como quince horas porque soy medio huevas, para eso me desesperaba. Sí. Entonces llegaste tú y esa es una historia que voy a platicar. Y te la voy a platicar de una porque no quiero que se me olvide, porque yo siempre se lo he dicho a mis hijos. Tú siempre tuviste, porque hay gente que me pregunta, oye, y es verdad, sí. Y eso yo te lo he dicho y se lo digo mucho a mis hijos. Tú siempre tuviste un, yo decía, este cabrón, ¿qué les dice a los perros? ¿Te acuerdas las cuatas, las Rosweilers que eran del Gerardo a mi hermano y que tú entreganabas y que después se las regaló al virote y que seguiste entrenándolas? Sí, sí. Por ahí sacaste una foto un día con ellas, una Rosweilers que les decía a las cuatas porque eran dos hermanas. Y yo decía, qué chingados, o sea, te ibas con el perro y le das una vuelta a la cuadra y volvías con el perro. Y yo decía, no, yo no soy para esto. Y te dije, ay, quédate tú con la entrenada, bye. Sí. Y no te acuerdas que traía una moto de esas de las nalgas paradas, ¿cómo se llama esa? La Kawasaki. Katana o no sé qué. Y que en esa, que te dije, tú quédate con ella y vete a entrenar perro. A un puntame en la ría. Sí, a eso te lo voy a apuntar, cabrón, y dices que no te pagaba. Ay, pasaba, neta. Una pinche katana esa, así, con el perrillo sentado atrás. Y yo, güey, se le va a matar a ese pinche perro. Y nada. Pero yo siempre vi eso y le decía al virote. ¿Y por qué me decía al virote? Güey, el César, el pinche perrejo. ¿Te acuerdas que hablaba así? Pinche perrejo tiene algo. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros lo comentábamos. Porque pinche perro bien hipnotizado, güey. De repente, pinche perro bien desmadroso. Y llegabas tú y en una vuelta a la cuadra decía, le voy a dar una putiza en la hueca. Yo decía, le voy a dar una putiza y no. Siempre tuviste, y estoy hablando de los 17 años, y no es piola, porque tú veas que eso no se me da. De los 17 años decía, ¿qué tiene este cabrón? Y a la fecha gente que me pregunta, ay, es verdad, sí, sí, es verdad. A mí me consta, eso a mí me consta. Esa conexión que tenías con los pinches perros, decían, no mames. O que llegaba uno bien bravo, ¿te acuerdas? Uno de Toledo Corro, ¿de quién era? Que era una fiera, un fila brasileiro, ¿te acuerdas? Sí. Un fila. Y que querías meterte a la jolica y te mataba, y llegaste tú y tú. Ah, cabrón. Pues sí, decía yo, pues sí, cierto. Sí, cierto. Sí, sí. Pero así, así, así te digo, esa es una de las situaciones que yo me acuerdo mucho de ti. ¿Y qué pasó? Y volviendo al tema de Big Boy, ahorita nos aventamos desde la infancia. Ya. Hay mucha historia. Volviendo al tema de Big Boy, cuando llega Big Boy a Hostel, ah, hablan y oye, ¿qué cómo le hacemos? No teníamos un terreno, nada. Entonces yo tengo un amigo y le hablé, ey, güey, véndeme un pedazo. Porque yo ya había estado en este terreno y está bien bonito. Ahorita está seco porque es una selva baja y se le caen las hojas. Pero en tiempo de verano es el paraíso, ¿no? Y me dijo, no, pues sí, pues a ver, ahorita por lo pronto échamelo y hacemos cuentas. Y ah, órale. Y en Friega conseguimos con Amado y pues amigos míos también. Tiene un muy buen amigo y que es amigo mío, el papá también. Y le dijo, oye, tío, ¿por qué no nos ayudas para hacer? Yo nunca quiero, quise hacerle a Big Boy como un albergue, ¿no? Es, a ver, cabrón, te aventaste cinco años amarrado de las cuatro patas en una carpa de circo. Aquí vas a llegar a ser bien feliz porque eso es lo que yo quiero, que seas muy feliz y todos queremos. Entonces no queremos poner una barda, no queremos poner una reja así de tubones, no. No, ¿qué hacemos? Con movimientos de tierra y el animal respeta y tiene una área muy grande y camina por todos lados, pero él ya no se va. Entonces, y algo bien... ¿Lo hiciste zanja alrededor o qué? Sí, una parte y otra le puse así, pero el animal, si le da la gana, se sale y no pasa nada. Sí, no se va. Entonces, sí, cuando llegó, fue algo así que me impactó, que dije yo, qué culero este esto. Llegó Big Boy, lo bajamos del tráiler y no caminaba, güey. No sé si no se acordaba cómo caminaba, pero estaba parado así él y no podía avanzar porque estaba bien traumado con el tema de la caminada. Llegó cinco años amarrado las cuatro patas así, pues, imagínate, comía, tomaba y todo y con orines y excremento y todo en el mismo lugar, o sea, muy mal. Entonces él llegó bien traumado. Al principio cuando llegó Big Boy, pues todo el mundo, ay Big Boy, no, a ver, yo quiero que él sea un elefante. Va a ser, se va a comportar como elefante. Para empezar, prohibido entrar. ¿Te acuerdas que todo el mundo, hasta yo me metí todo? No, déjalo en paz. El entrenador, el entrenador es hora de que te vayas, porque dependía mucho de él. Yo no quería ya eso, yo quería que él se sintiera, así como lo ves ahora conmigo, que le hablas, yo nunca lo forzo, nada, 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 ni me meto con él. Tenemos ese balconcito y me acerco y tenemos contacto, pero yo no voy y le invado su espacio, porque para mí es muy importante que él tenga su espacio y que sea un elefante. Y pues duramos como un año para que él agarrara toda la confianza. ¿Un año? Sí, sí, no quería. No confiaba. No confiaba. Y fíjate, un día se cayó. A veces me preguntan, ¿qué le pasó en el colmillo? Estaba correteando un niño, como esos que tienes aquí, un emu, y se resbaló y pum, se quebró el colmillo. No. Y se enojó tanto, güey, que se metió a su dormitorio y duró una semana sin salir. Y yo, vente, y sal, y le decía al que lo cuida. Él se enojó con él mismo. Con él mismo, pero muy enojado y asustado. Y le dije al entrenador, al que lo cuida, le dije, no le des de comer, vamos a condicionarlo afuera. Le valió madres. No, sí, dale, no quiero que esté pasando hambre. Batallamos, güey, como 10 días para hacer lo que se saliera. El elefante es un animal tan inteligente, inimaginable. Ahora que cuando lo conozcas en persona me vas a entender. Yo nunca había tratado con un animal tan inteligente. Sí, tengo chimpancés, sí, pues sí, ahí parecen gente. No, 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 güey. Los elefantes es muy inteligente, por lo tanto sufren más. Dices tú, ah, caray. Entonces, cuando llega Big Boy y que vemos que el día que movimos a Big Boy hizo 600 millones de impactos de comunicación en un día. Dijimos, oye, qué buena oportunidad para difundir el mensaje del respeto a los animales con Big Boy como embajador. Y eso fue lo que pasó. Entonces ahora, si viste, ahora yo soy medio influencer, ahora yo subo cosas al Instagram. Entonces lo subo mucho a él porque a la gente le causa mucha empatía. Pero no eres como la Gilbertona, ¿no? Ah, no, 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 no. La Gilbertona es muy guapo. Es muy guapo. Y está un poquito menos arrugado que yo. Ay, no mames. Mamá, qué cosita la Gilbertona. Pero es de Culiacán, ese güey, no me chingues. Pues sí, la verdad, sí. ¿Sí es, no? Está culerísimo. ¿Sí es, no? Sí, sí es de Culiacán, es de la Tierra Blanca. ¿Te acuerdas de la Tierra Blanca? Sí, claro. De ahí es. No se podía entrar así mucho ahí. Sí, sí, sí. Ándale. A mí me tocó Tierra Blanca cuando no. ¿Todavía o ya no? No, ya. Tranquila. Ya no pasa nada. Entonces te digo. Ya no pasa nada. Sí, decidimos. O sea, fue cuando empecé con tenemos que mandar el mensaje que llegue muy alto. Y Big Boy es un buen embajador para eso. Y es real. La gente lo quiere mucho. Siempre lo estoy subiendo y lo quiere mucho. Y pues obviamente fue algo que yo pude hacer realidad de que él se realibilitar y todo. Y pues me lo tatué, mira. Obviamente se me hizo. Nunca en mi vida pensé que te ibas a tatuar. No, güey. Acuérdate que decíamos. Porque yo soy el mismo que yo. Los tatuados es de los peor. Sí, es de los peor. Es gentuza. Mis dos hijos están tatuados. Mis dos hijos están tatuados. Sí, pero en nuestros tiempos decíamos maleados. Ahí se sabe ser marihuana, como se decía antes. No, no, qué mal. Y llego yo. Te voy a platicar la historia del tatuaje. A ver. Venía y dijo Amado, papá, me voy a poner a Big Boy. Y yo, la neta, está bueno. Pero creí en un comentario. Amado es un hijo del gordo. Sí, Amado es un hijo mío. Y dije yo, bueno, está bien. Estaba en los stocks y venía bajando yo. Ah, para esto un muchacho de España. Drop Shop. Drop Shop. Sí, Drop Shop. Drop Shop. That's right. Venía bajando. Estaba un muchacho, un español, el Xavi, que es un artista con los tatuajes. Que te dije que te ponía a hacer un perro. Sí, que dijiste no. No, no. Ya luego te lo haces. Sí. Entonces, me dijo Amado, y en eso vengo bajando. En los stocks no agarra tanto el celular. Pues hay pedazos, así que no. Y cuando voy saliendo a la carretera, me aparece en el Instagram. Amado, se azueta o Drop Shop está transmitiendo en vivo. Y yo, ah, se estaba tatuando. Y yo agarro y le marco. Te lo quitas inmediatamente. Claro. ¿Cómo te va a quitar? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves? Igual, papá, tú me dijiste que no había problema, pero creí que no era cierto. Viro, así viene un putadísimo. Y llego y me voy directito a Drop Shop y llego. Y estaba así. Y el vato, ah, pero así bien enojado. Entonces, después de eso, ya pasaron los días. De veras, me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo entender lo que significaba. Y yo, venga, a los cinco días dije, va, Javi, házmelo. Y el mismo. Le dije, no pasa nada. Para mí significa mucho este tatuaje, mucho. Es como realizar algo que, por un lado, era un sueño el tener un santuario. Pero por otro lado, el poder ayudar a un animal. Sí, ¿a poco sí querías un santuario? Siempre, yo siempre. Porque cuando yo trabajé contigo, tenías un pedazo de tierra. Sí, pero no era un santuario en ese entonces. Era un rancho, acuérdate. Ese sí era un rancho. Donde estaba el camello que no tenía un ojo. Todas esas historias. Y que tenía perros y eso. No. Pero yo desde niño siempre pensé, a lo mejor en aquel entonces, yo no lo nombraba un santuario. Pero era un sueño de tener un lugar así. Que era como Dactari. ¿Te acuerdas? Dactari. Una cosa así. Un programa que había que salir un doctor en la selva con un león visco. Eso. Eso a mí me gustaba mucho. Decía, ay, ojalá yo. ¿Te acuerdas de Maya? Sí. Sí, Maya también el elefante. Y había el flipper y Skippy, un cangurito. ¿Te acuerdas de Wallaby? Ustedes ya han rescatado. Sí, delfines también. Entonces. ¿Cuál es la diferencia de rescatar un delfín? ¿Cuál es la diferencia de un delfín? ¿Cómo se rescata un delfín? Ah, qué buena pregunta. Deja cerrar lo del tatuaje. Entonces ya en los cuatro días llego y házmelo. Y me dijo, pero te lo vas a hacer. Y mi mujer aguantó, va a la lladera y dijo, pues como tú quieras. Porque no era algo que yo nunca pensé. Para esto llegaba el amado con mi mamá. Mi mamá, ay, mijito, qué bonito. Y yo. ¿Tu mamá? Sí, qué bonito. Ay, cabrona, no me muerdas. Qué bonito te quedó. Y yo, ¿eh? Bueno, dije, pues el fin. ¿Pero pensaba que era una calcomanía o...? No, no, no. Lo vio. Ay, mijo. Que tu mamá es de esa época. Sí, es de esa época. Y cuando llego yo y le digo a mi mamá. Ah, me lo ve mi mamá y me dice, ¿cómo te atreves? Ay, que no le dijiste a tu nieto que qué bonito. A ti. Sí, a mí. ¿Cómo te atreves a los 58 años hacerte eso? Como, qué bárbaro, tu papá se volvería a morir si te viera. Bien enojada. Y yo, valga si ayer le dijiste, estos días le dijiste al chamaco que no había bronca. Pero es diferente, él es un joven y tú eres un viejo. Ah, qué la chingada. Entonces, pero me lo puse. Al fin del camino me lo puse, ¿no? Entonces. Tu rebelión. Fue mi rebelión a los 58 años, güey. Me rebelé. Que tú te portas bien con tus papás. Sí. Y ¿sabes qué? Aparte, tengo muchos amigos tatuados, varios, no muchos amigos tatuados. Pero yo siempre, ahorita, por ejemplo, que está haciendo brillito, yo dije, no, pues yo quiero que se me vea mi tatuaje. O sea, para mí es un orgullo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y no quise tener tapado porque quería que se viera. Y yo cuando voy a algún lado. O sea, está muriendo de frío el hombre este, ¿eh? Sí, está al ladito. Sí, para él. Entonces, cuando voy a algún lado, yo siempre trato de traerlo así para que se vea, ¿no? Porque me preguntan, ¿por qué traes eso? Y ya le puedo platicar la historia. Eso es, ¿no? Pero sí, sí fue así. Me voy al tema de los delfines, ahorita que nos preguntabas. Fíjate que un día estábamos. Tienes memoria de elefante, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y me hablan, me hablan al, al, hablan a la unidad de rescate. La unidad de rescate la atiende Diego, mi cuñado, que es como un hijo que es, pues es poco más grande que ellos y es hermano de Yaira. Mi esposa. Y me habla, me habla, Diego. Oye, me acaban de hablar que en un tren hay dos delfines. Un tren, dos delfines. Pues, para empezar, el tren es de agua dulce. Es un lodazal porque son los tiraderos de agua de los campos agrícolas. ¿Cómo va a haber dos delfines? Sí, que te manden un video. Dije, no, no, pues, no voy a ir hasta allá, Diego, quise ser el nabolato. Me mandan un video y yo, madres. Los animalitos nadaban de lado porque no cabían, porque estaba así, güey. Llegamos. ¿De hondo? Sí, llego y me asomo y, madres, iba Amado, iban mis hijos, iba yo, íbamos varios y la unidad de rescate, pues, somos, todos estamos en la unidad de rescate, hasta el que va pasando 20. Entonces, vamos y me asomo, nos paramos en un puente, si son, y de esos nariz de botella como frío, pero como los que entrenan, así. Y yo, cabrón, entonces, lo primero que hago, lo que tú acabas de preguntar, ¿y cómo lo agarras? Pues, no sé. Porque son así medio. Sí, y nosotros nunca habíamos manejado un delfín. O sea, si me dices un tigre, un león, pues, sí, ahora un elefante también, pero un delfín, ¿cómo lo agarras? Y yo, ah, caray, ¿cómo le hacemos? Pues, yo me eché mano de la asociación, de la cual soy presidente de las CARM, y le hablo, no me rompan los lentes, y le hablo a un especialista y le digo, oye, necesitamos apoyo, a un especialista manejador de delfines. Y yo, ah, sí, y él está en Los Cabos, le dije, vente, porque aquí están, y hay mucha conectividad entre Los Cabos y Culiacán, no me muerdas. A ver, déjame quitarlo. Sí. Vente, yo voy. Vente. Hay mucha conectividad. Ya, ya estás aburrido. Vente. Se aburre, se aburre. Entonces, lo que hicimos, vino Jaime rápido. Entonces, yo mandé, dije, voy a hacer unas lonas para subirlo y levantarlo. Bueno, órale, le hablé a un amigo mío que hace lonas, eh, güey. No, yo hago rótulos, ¿qué le hace? Pon varias así, cóselas y échamelas. Que aguanten 300 kilos que pesa un delfín. Y órale, en caliente. ¿Tanto pesa? Sí, güey, están, miren como tres metros y son gordos. Y bueno, llegamos y llega Jaime, ya. Jaime Bernal se llama. Llega Jaime y dice, ya nos formamos todos, le vamos a hacer así, tú vas a hacer esto, tú, aquello. Yo le voy a brincar y le voy a poner las aletas así para que no avance, todo el rollo, ¿no? Bueno, ya empieza, eh, aparece y brinquen. Y para esto, yo, yo siempre en las capturas, o en las capturas, en los rescates, he llevado, no sé por qué, tráiganse un rollo de mayasombra. ¿Qué es eso? Mayasombra es lo que pone, esa que tiene hoyitos, es muy fuerte. Entonces, una vez rescatamos los lobos marinos y con eso los agarramos, porque es una red. Esos son más grandes, ¿no? Esos son más grandes los lobos marinos. No, no, pues son más o menos. Es una red y está muy larga, como lo que tienes allá. Sí, sí, sí. Entonces, métanse al canal, para empezar mis dos hijos y yo. Y en ese canal, Dren, había cocodrilos. Yo, cuidado, me la pasé gritando, Amado, José, Amado, José. Desde afuera, como siempre. Sí, desde afuera, sí, ordenando. Ordenando, sí. Entonces, se meten y empieza el jaloneo y Jaime, el experto, brinca. Y pa, lo agarra así, lo abraza y entre todo está. A Amado le metió un coletazo que casi le tomó un brazo, porque son muy fuertes. Son muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Entonces... Pueden desmayar a... Sí, no, no, te tumban la cabeza en un coletazo. Entonces, ya los empezamos, los sacábamos, o sea, como pudimos, llevamos una plataforma y lo llevamos. Te lo resumí, ¿no? Pues tardamos horas, tres, cuatro horas, no sé cuánto. Y ya, lo llevamos a la playa. Lo que había pasado con esos delfines es que cuando crece el mar, que una lluvia grande, ya ves que los desagües van al mar, pero queda tierra porque se tira el agua y se acabó. Entonces, subió y se fue y caminó varios kilómetros el agua por los drenes. Ahí los delfines se metieron como si fueran... O no sé si se perdieron o turisteaban o iban detrás de unos pescaditos. Y se quedaron por allá paseándose y en la noche baja el agua y se acabó. Quedó tierra en el pasillo, pues, por decir. Y por eso quedaron ahí. Entonces, ya estaban a 30 kilómetros. Los llevamos nosotros a la playa, pues, para el Tata, ya conoces tu playa, para el rumbo. Y los soltamos y todo muy bien. Me llamó mucho la atención, güey. Traíamos vaselina porque se le pone para que esté humectado, todo. Me llamó mucho la atención algo y dije, mira, lo que haces sirve mucho. Me llamó mucho la atención que toda la población se sumó, güey. En lugar de, eh, o sea, ya ves que uno piensa que los van a lastimar. No, güey. Toda la población, como que se corrió la voz y todos los kilómetros de donde íbamos pasando, la gente salía con manguera, nos parábamos, lo bañaban, nos traían baldazos de agua. Sí, güey. Ahorita te enseño un video, bien, cabrón, que dices tú. Qué chingón toda esta gente, cómo se suma. Se une. Se unió para ayudar a los animales. O sea, llegamos al lugar donde íbamos, allá donde te digo que se llama el castillo. El castillo. Está, parece el nabolato también. Y llegamos a soltarlo y un gentío, todos ayudando, niños, señoras, y ayudándonos. Y yo, qué bien, o sea, qué bien que la gente se una para ayudar. O sea, que la verdad se me hizo muy bonito el detalle. Por eso es muy mexicano. Sí, es muy mexicano. Porque como tú empezaste, yo ayudo a la gente. Sí, exacto. Con eso ayudas a la gente a sensibilizarla y a que se sienta bien, porque con eso te sientes bien. Gracias. 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 Gracias.